El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho, a mí me dice Bueno amigos, llegó el momento que todos estábamos esperando ¿De qué se trata? Del bautizo En la Esther Juan Ajá ¿Cuál es el chaleco certificado que me va a tocar a mí? Yo digo que todo le queda ¿Un L no tenés? No, 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 bueno De que se puede ampliar Ah, bueno Vamos a ver ¿Está haciendo buen sol ahorita? Sí Ah, sí, así me lo voy a poner Ya después ya Ah, dale pues, dale, dale para mientras Acá estamos ¿Aquí estamos con los maridillos y los capitanes? Puro, a ganar a la cámara A ganar a la cámara mientras le pongo el chaleco Ah, este La seguridad es lo primero La seguridad es lo primero No lo intenten ni en casa Señores Hoy sí saqué el pecho Me siento apretado Yo creo que con esto Te va a quedar el SIGPAC Mi camal ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ya! ¿Este capitan lleno de la maridilla? Sí, eso veo Eso veo Y viene ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! A este le tenemos que quitar Porque ¡Ay, mi suerte! ¡Ay, mi suerte! Mira, te combina el azul Mira Ah, me combina Para la obra Para la obra Para la obra Para la obra ¿Qué pasó? Pues el chaleco ¿Puede ser un poco de la obra? ¿Este chaleco Ya me han puesto un gordito? ¡Ay! ¿Aquí? ¡Ay! ¡Ay! Te tuvimos que rebajar Porque si no Y yo creo que al revés Lo tiene ahí la Dina Sí, al revés está Está al revés Ahí ve ¡Ay, ya ve! Que tiene sus mañas ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, mi Dios! Está gordita Dina Creo que le hace falta Sí, ya ves Este no me va a llegar Pero no, hombre No te tiene que asfixiar Tienes que darle Pero tiene que quedar apretado 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 Si no Si pasara algo inesperado Cabal el chaleco Le sale por aquí Ah, de veras Ya estamos listos Seguimos Ya estamos con los chalecos puestos ya Ya estamos con los chalecos puestos ya ¿Y qué pasó? Hay que empujar Ah, hay que darle vuelta Gardina, subite Para aprovechar Dale ¿Qué pasó? ¿Cuándo llevas tu nave? Ah, no ¿Cuándo llevas ahorita? Ahorita alguna que se haya botada Va ¿Usted es la gasolina? ¿Cuándo llevas ahorita? Lleva ahí Tiene más Para ir Mira, mira, mira A ver Dina, subite Subite Vaya Esto va a ser Emocionante Señores Los 60 minutos Más emocionantes Ahí va Ahí va Ahí viene Ahí 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 Bueno, vamos Se aprovecha Siente Porque se va a delirar Aquí En los pantos Más, dale, dale O ahí atrás Cuando van a ir A la panza Vamos 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 Agarrate de ahí Ahí está Las dos perspectivas Dame la cámara Ya comienza El primero Y ojo Que aquí está suave Nos van a decir Uff Me llega Me llega Esto es mejor Que el tagada Señores Este está mejor Ahí viene Ahí ¿A dónde? Ahí 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 Porque Yo Yo en medio Me voy Está bien Álense bien En medio Estoy bien Yo Sí Ahí va Está bien Cuidado Cuidado Ahí está Dale Y ya me mojé Y si me salgo Y si me salgo Y si me salgo Que chivo Que chivo Yo quiero Seguir Esto es mejor Eso señores Ahí va Ahí va Ahí va Nos vemos Nos vemos Wow Que chivo Esto es mejor Que el tagada Que pasó Dina Que pasó Verdad que está mejor Que las ruedas De consuma Sí Sí Ahí vamos ¿Qué pasó? Yo veo que me voy a grabar a la vida Grabar a la ola ¿Qué pasó? Ahí va Otra Otra Que vengan aquí Que vengan aquí Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Dina? Mira Vamos a ver La reacción de la vida Vamos a ver A ver A ver Ah Está bueno Ahí está Ahí está Ahí está Ya está Lo peor Ya está Lo peor qué pasó por qué ya pasó el susto mire 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 señores si usted quiere emoción mejor que vamos de nuevo démosle pues se puede reprise dale se puede de nuevo quien dice ya no hay que aburrido el motor sufre para por el motor está bueno pues ahí van a ver y y ah ya volvimos, que paso mira? que paso? otra vez volvemos a la corta que te pasa? nada, que me estoy acordando de la penqueada de que? que me subí al sagadán pero este volado esta peor mira, mira, mira! que paso? no voy a limpiar la camara, rapidamente ya viene otra! mira, mira como se ve no, pero aquí está en el metro mire, mire como se va esto vamos! ah, pero es que para meterse al mar quiere formas quiere formas mira, le puedo ir adelante? a grabar? te vas a caer no! no importa! vayase, en el banco hay de gente ahí siéntete, a ver? ahí? dale! esa es la idea! que paso? uoh! jajajaja jajajaja y jajajaja ¿Qué volvió el señor? ¿Qué volvió el señor? ¿Qué volvió el señor? ¡Ah! ¿A qué? ¿A volquinear? ¿Qué volquinear? ¿Vuelta? ¿Vuelta? Me está haciendo jugar Me está haciendo jugar Ya sentí ¡Oh! ¡No lo intenten en casa, señores! ¡Datelo, niños! ¡No lo intenten en casa, niños! ¡No lo intenten! Esto es eso Gracias a los profesionales Ayer me moraría con mi afuera Que dije que iba a hacer el carajo ¿Es cuál? ¿A cuál? El famoso Tagadá Pero aquí Créanme que ustedes En el Tagadachi Te van a hacer Algo que yo quiero añadir Esto No lo hacemos con las personas Ni suscriptores Esto es la petición de Jason El pato chucho Si O sea No lo hagan en casa No No lo hagan en casa Y que no lo hacen tampoco O sea, no crean que eso Las personas que nos vienen a visitar No, no, no No los exponen No, no, no El mar está pequeñito El mar está pequeñito Y bien, está menos mal, Dina Menos mal Así que ustedes ya saben Si quieren experimentar algo Totalmente diferente Aquí estamos Aquí ya estamos Mar adentro Mar adentro Vaya Vamos a ver la bocada Vamos a ver la bocada Aunque no lo crean Nunca lo había hecho esto Es diversión al máximo Vamos a ver la bocada Se vio de la derecha Mira con un auto Jajaja Jajaja estoy con el corazón al mil por hora si me desmayo y ya no ven más videos un gusto para todos ah esta es la mucada miren que bonito pero como se ve las o las verdad amigos la vida aquí en el mar la vida aquí en el mar es más sabrosa si y también la cosa es tan bonita es chula se divierte mucho yo he dicho algo que el día que yo me muera que me dibujen una sonrisa porque disfruté mi vida aquí le estamos pasando bien a un patechucho no le pasa nada solo le pican las abejas y ahora los sustos de las olas aquí vamos a las olas ya te voy mirá, mirá ya vais ahi la montana ahi estan los turistas miren se va a caer 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 mi papá quien? mi compañero el chico enamorado el chico enamorado el chico enamorado hoy viene otra vez desde la bocada hoy bueno hoy creo que aquí me voy a ir porque hoy si estamos a donde vamos bueno asi vamos bien asi vamos bien si va aquí esta la entrada del mar estamos en la mera bocana de garita palmera ahí estamos lo estamos pasando de maravilla todo el mundo me va a caer por que? por griton ah no eso ya lo se es lo normal es lo normal miren 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 esto wey miren este trip me ha gustado eh ahi estan todos los amigos hasta mañana de vacacion saludo wooo mira eh esta bonito ahi ahi que bonito esta mira ahi estan hasta el cayuco mira aquel dia que venimos no estaba asi vea eh ey pero mira alguien se tiró alguien se tiró alguien se tiró el cierre de madre se tiró ah se tiró aqui nos vamos a bañar ah? vamos a meter frate en frate en frate por si quieren bañar aqui tambien ah bueno ahi nos vamos a bañar allá adentro allá adentro ajá miren ahi estan los cipotes bueno llegamos a la bocana bueno llegamos a la bocana llegamos a la bocana y bueno ahi vamos a seguir echarle llave a la camioneta a la lancha asi que bueno continuamos mas adelante con mas con rescate y pesca aqui en garita palmera miren ahi 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 miren el pata de chucho jamas se me olvida lo que mi abuela decía ajá cada vez que salia que algo a mi un dia me pasaria yo le contestaba que la calle me llama Y que a un pas de chucho, querida abuelita, nada le pasaba El pas de chucho, el pas de chucho